Hoy es uno de esos días en el que muchos madridistas sienten la felicidad de dar la bienvenida a uno de esos futbolistas destinados a esta misión. Hablamos de un jugador, de un delantero al que pretendían varios de los grandes clubes de Europa y que a partir de este momento pasan a formar parte de la gran familia del Real Madrid. Llegar a este estadio Santiago Bernabéu era uno de sus grandes sueños y hoy ese tiempo como futbolista de Real Madrid comienza aquí. Real Madrid Queridos amigos, damos la bienvenida a Luka Jovic. Real Madrid 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 ¡Gracias!